Mami, no voy a dejar y tejen nada de eso. Voy a morir como madre de cara al sol. ¡Dalú, mamá! Sonríe. Vamos a andar duro, vamos a ver si vamos a hablar. Ajá, vamos a andar duro, vamos a ver si 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 vamos a ver. Vamos a ver si 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 vamos a ver seria seria todo super chiquitica mami ay que rico maman estas bien? nada bien, ellos hablan mas en fin 10 de 10 A mi diles que sonreí, tú ya tienes que sonreír Las más duras de reparto Estoy temblando, tú sabes A ver, hay que subir los pies ¡Qué rico! ¡Pago Teddy! ¡Pago Teddy! ¡Ay! ¡Sube los pies! ¡Sube los pies! ¡Pago! ¡Pago! ¡Let's go! ¡Pago! 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 ¡Pago!